SEAN TODOS BIENVENDIDOS A ESTE NUEVO CAPITULO DE THE LEAN OF ZELDA OCARINA OF TEN VAMOS A CON EL FUEGO DE DEAN VAMOS A HACER UNA MANIUBRA DE FUEGO Y SE ABRES MAGICAMENTE LA PUERTA Así es señores, vamos a empezar esta épica aventura Ese es el templo que menos me gusta, déjenme decirles la verdad No me siento cómodo, vamos a acomodar las cosas Aunque no tengo flechas voy a ponerlas ahí, no importa, no importa lo más mínimo Lo que pasa es que no me gusta este templo porque No sé, tiene el jefe final más chingón que hay Bueno no, hay varios chingones pero Este la verdad me, me, me agrada demasiado Es de los, para mi es uno de los mejores Pero, tiene el, a donde tengo que ir Aquí Tiene lo que es el, el nivel que menos me gusta simplemente O sea, no, 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 no hay o nada agradable que digamos Sí, 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 sí Sí, sí, lo que te digas, Nevi Lo que te digas Puras, tam, puras lugares trampa Sí, ya sé Mira, vamos a, ah no, este no, este no Este no lleva otro cuarto Primero vamos a entrar al que está de este lado Pero, chingado A ver ¿Tú crees que eres rival para la espada maestra? No, no lo eres Y, ya que como no tengo flechas no voy a desperdiciarlas No voy a ser tonto Y las voy a desperdiciar Eso, chingón Ahora aparece lo que tenga que aparecer Por favor, te lo pido por favor Yo creo que es el mapa No, siéndoles sinceros No, no recuerdo este templo a la A su totalidad Y espero no tardarme tanto Digo Yo creo que va a ser rápido Ya lo sé, ya lo sé Oh, qué gran sorpresa Una pregunta ¿Tengo hadas? Oh, me falta una Me falta una hada Eso no es agradable Porque las hadas las necesito sí o sí Porque como yo no soy muy bueno en este juego Bueno, no es que no sea bueno en este juego Soy bueno El problema está En que en un emulador El emulador es un hijo de puta Que decide hacerme la vida de cuadritos No necesito rupias Lo sabes, ¿verdad, juego? Sí, sí, lo sé Pues ahí está ¿Dónde demonios está la puerta? Templo de la sombra A ver, vamos a ver Era por aquí Sí, es por aquí Oh, nuestro gran amigo El muchacho Que no sabemos qué chingados Ahora sí quiero saber qué es Demonios Chingas a toda tu... A ver Vamos a ver Navi ¿Qué es? Mano muerta Cuidado con... No me dices nada, cabrón Ok Ok, ok Ya, lo estaba probando Lo estaba probando A ver Mano, 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 mano Manita Manita Ven y agárrame esta Lo bueno es que no me bajan Vida Eso es lo único bueno que veo Pues si vienes Pues si vienes Yo creo que todos seremos felices Si vienes Mira, ¿qué te parece? Aquí yo creo que el poder Vienes Llega Yasi Lo siento Fue muy fácil Deberí de haberme esforzado más Para que tú me derrotaras ¿Y esto qué es? No lo sabemos Hasta que abramos el cofre Obtienes Las botas flutentes Ok Usadas para caminar Por cortos periodos de tiempo Donde no hay suelo Perfecto Ahorita pronto las vamos a utilizar Estas botas Son útiles Son útiles en el juego El problema El problema está Que te resbalas Un chorro Es como que Hielo Mil Ahí En todo el En todo el Juego Ay, perdón Eh Y si Es como de Ah, vete a la verga Que gran explicación ¿Verdad? Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé A ver Me imagino Que como vimos Una de ellas Es real Y las otras son mentiras Entonces vamos a ver Cual de todas es Yo creo Yo creo Yo creo Que es la que Tiene calaca de verdad Digo, si no Si no Si no No estaría ahí ¿No? Eh, chinga Párate Cabrón Ahí A ver, vamos a ver Yo creo Yo creo que Yo creo que Que es correcto ¡Ey! Jódete ¿Qué? Fuck Ok Ok, ok, ok Ok, ya, ya Vamos a ver Entonces Es la segunda En contra de las Manecidas del reloj ¿Verdad? Perfecto ¿Todos entendieron? Si, yo entendí Yo entendí perfectamente Excel, ya lo sé Conmigo Todos entienden Ahora vamos a utilizar Las botas flotantes Sí, señor Sí, señor Mira, ya nomás nos falta Un traje Y completamos Todo lo que necesitamos Que claro Me hacen falta Unas cuantas cosas Ay, Link Ni se te ocurra Caerte A ver De vez en cuando Voy a ir haciendo esto Porque Es peligroso Con este hombre Ahí A ver ¡Jep! Nope Esto no sirve Para nada Creo que vamos a necesitar El poder En nuestras bandas Ahí está Vámonos Mmm No sirve No importa No me importa No me importa A ver Ok Creo que Vamos bien Vamos bien Vamos bien de tiempo Vamos bien todo De todo De todo De todo Ah, maldito Maldito Ok, ¿esto qué es? Un pozo Maligno Del mal Perfecto Ah, qué bueno Link Eres el mejor Eres el mejor Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Esto no me lo esperaba Pero bueno Tick Un minuto Corre Eso Caver No me importa Que me haga daño Tampoco es como si me hiciera Un daño Extraordinariamente Extraordinario Si, existe la palabra extraordinariamente Si, si existe La acabo de inventar ahorita Extraordinariamente Extraordinario Se preguntan Si, sigo enfermo Muy, muy enfermo De la garganta Y estoy grabando esto porque Las personas Y las cosas Ahora si me dejaron en paz y decidieron Dejar la casa sola Entonces yo dije Casa sola Sabes Lo que normalmente chico haría Es ponerse a grabar, verdad Si, yo también hago lo mismo Lo sé, lo sé Eso es todo, eso es todo Dame la espada Ahora no es lo máximo Deberían de aprender Si no supieron Si no saben Como tuve la espada Vigoron Lo pueden ver en capítulos anteriores El link a la descripción Se los dejo El link Más bien El link A la lista de reproducción Se las dejo en la En la A ver La lista de reproducción Si En la caja Y en la descripción Les dejo ahí todo En la descripción Para que ustedes vayan Disfruten de toda la saga De The League of Zelda Karina Ahora El problema está Quiero saber Cómo chingados Mato a este güey Creo que no es importante Matarlo Así que No lo voy a matar Vamos 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 Oh Maldito A ver Perfecto 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 Ok Date la vuelta Por favor Que te quiero matar Si si Gracias Ahí está Vámonos Malditos Me trolearon A ver Me van a dar corazones Un corazón Que Los corazones Nunca vienen mal A excepción de cuando Tengo el stock lleno Ahí si me vienen muy mal Porque preferiría otra cosa Eeeh Que dijiste Axel va a caer ahorita Nope 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 Déjame decir Que yo no caigo Varias veces En la misma trampa Observa la sombra De los monstruos Que cuelga aquí Techo Ok Vamos a Primero vamos a matarlo Porque me Me tiene sin cuidado Esta mano Que ya eso es todo Ja ja Yo esperaba más de ti mano Mano malvada Uy Uy Que dijiste A ver Ahí está Ay no Malditos Tu otra vez Te odio Lo sabes Te odio Te odio Por tu culpa Morí En mi templo Favorito Pero con el Espada Amiguron Todo se puede A ver Ah Yo tenía Derecha Después izquierda Si voy Aquí Voy primero Derecha Y después Y después izquierda Que estoy diciendo Oh Perfecto Perfecto Magnífico Maravilloso Eso era lo que necesitaba Verdad Caerme Que les estoy Que estaba murmurando Como Ya se los he dicho En anteriores gameplays Yo tengo una lista O una libreta Donde tengo anotado Más o menos Lo que tengo que hacer Sin spoilers Y ahí dice Que tengo que ir Primero a la derecha Y luego a la izquierda Creo que es irrelevante Pero Me sirve de apoyo Para yo no cometer Ningún error Así lo vi Así lo hicieron Así voy a seguir ¿Por qué? Se preguntarán Uff Oh Eso estuvo cerca No más ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver ¿Por qué no? Si decían Los sabios Musulmán ¿Qué? No Los sabios Israelites A ver No me importa ya No me importa Oh Eso estuvo cerca También Eso estuvo Súper cerca A ver Uy ya Listo Si 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 Tu ¿Sabes? Así derrotar a Darlene ¿Eh? ¿Crees que no puedo derrotarte a ti? ¿Crees que no puedo derrotarte a ti? ¿Sabes qué? Mira Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan que no puede fallar Tengo un plan Tengo un plan No Ese sí falla Sí falla Sí falla Sí falla Sí falla Sí falla Listo A ver Ahorita 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 Esperen 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 Si me matas No me importa ¿Sabes? Porque tengo Dos ahas Del poder Ok Listo Listo Ok Botas Botas Porque son Hiper Recontra Necesarias Ok Ya 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 No patines No patines No patines A ver Vamos a ver Primero Primero vamos a observar El panorama Porque quiero saber Que hay ahí Ok Ya supe Ahora No fue muy buena idea Link Ahora Tus botas de nuevo Vámonos 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 Me pueden matar Pero Quiero primero Quiero primero Que se me gasten Estas vidas Que tengo Digo Ya me Ya me van a matar Pero Tengo Vida suficiente Ok Eh Aló Ok 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 Vamos bien Vamos bien Todo está salido De acuerdo al plan Mi querido Watson Perfecto Perfecto No debo No debo de ir tan confiado Porque un día Estos me van a venir matando Eso lo decían Los sabios Y yo lo digo También Ta ta Como invisible Que sale de la pared Siempre me he preguntado ¿Qué se supone Que es Un holograma Si es un holograma Eso significa que O sea Hyrule Tiene más tecnología Que En la actualidad La actualidad Todavía no se pueden Poner hologramas Así como de Ay si Pongo aquí Pongo hologramas Esa es mi pregunta Realmente ¿Qué tan Avanzados en tecnología Están en Hyrule? A ver Ustedes díganme Mucho Poquito Ustedes ¿Cuánto creen Que tenga De tecnología? Ya Ya Tranquilito Tranquilito Ahora Es por aquí Espera Si ¿Por qué dije Espera 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 No hay Oh Mierda Sería una Estupidez Que muriera Por una Maldita Escultura ¿Verdad? Si Lo sería A ver Hyhop Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Lero El tiempo Por favor Que aquí Haya corazones Casi nunca Pido Que en los Cofres Chiquitos Haya corazones Pero ahora Lo necesito Flechas Ay bueno También las necesitaba De hecho Un poquito Más Que las vidas Porque las vidas Ya les dije Tengo hadas Y con las hadas Todo se puede Todo A ver A ver Se va a subir Uy Listo Ahora Subimos Ale Hop Ale Hop Ok Vamos a ver Aquí Y aquí Aquí ¿Qué hay aquí? Ah Perfecto Una rupee Tengo hasta el tope Que bien Que bien Gracias Gracias Te amo Te adoro Realmente Te amo Fuck Ok Ok Eso no estaba En los planes En lo más mínimo Entonces Vamos a seguir No importa No importa No importa Siempre he dicho Que no importa Vidas Hay de sobra Bueno Me quitaron Un corazón Creo que fue Un corazón O medio corazón No estoy seguro Creo que fue Un corazón Completo Vamos Come on Vamos Vamos Todos Acha Vamos Link Tú puedes Empuja Nene Empuja Empuja Nene A ver Hop No hay nada Hop No hay nada Al parecer Los items No respawnen Y la Expocultura Tampoco Hay un truco Que se puede hacer Para obtener Las 100 Esculpturas Se podría decir Que es un poco Tramposo Si es un poco Tramposo O muy Tramposo Diría yo Pero Se puede Conseguirlas En un hoyo En un hoyo Que hay en el piso Donde hay una Esculptura Y Entras y sales Hasta Y vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer La escultura Hasta el fin De los tiempos Infinitos Infinitos Ahora la pregunta es ¿Puedo saltar de aquí Hasta allá? ¿Me la juego? No me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Chinga tu pinche Pinche Ya no puedo salir Ok Entonces Próximamente más The Let's Play Ocarina of Time Bye Bye